Hace cuatro años me propuse cambiar la realidad de nuestra ciudad. En la campaña vi de cerca las carencias de servicios y derechos básicos. En ese momento reconocí el gran reto que tendría por delante. Hacer mucho con poco. Y ese fue mi compromiso. Impactar las vidas de los más necesitados y devolver a la ciudad y a la gente orgullo y dignidad. Cuando recibí el voto de confianza de ustedes para ser su alcalde, sabía que mi deber era servir de una manera diferente para dejar una huella, un legado, una nueva forma de administrar y hacer política. Decidido a no decepcionar a mi gente, me rodeé de un equipo de personas, jóvenes, dinámicas y comprometidas con marcar la diferencia en Santo Domingo. Nuestro hogar, nuestra ciudad, la primada de América, donde muchos vienen con sueños e ilusiones y donde se deben hacer realidad. Ustedes fueron mi fuente de fortaleza para dar absolutamente todo de mí durante este trayecto. A pasos firmes trabajamos para recuperar espacios públicos, porque la ciudad no son edificios y calles, es su gente. Y quien trabaja por su ciudad, cuida a su gente. Santo Domingo ya comenzó a transformarse, a crecer, a mostrarse como es, más segura, hospitalaria, alegre y cercana. La ciudad de todos muestra orgullosa su historia, su patrimonio, su arte, su cultura, su moda y su belleza. Hemos recuperado su esplendor y la ciudad seguirá desarrollándose, pero esta vez con mejores herramientas para hacer la ciudad moderna e inclusiva que está destinada a ser. Servirles ha sido un honor y la mejor oportunidad para mostrar el respeto y admiración que siento por mi país y sobre todo por mi ciudad. Gracias a ustedes he podido hacer lo que me apasiona y en lo que creo firmemente. Cada jornada, cada reto, cada desvelo valieron la pena y los resultados están a la vista de todos. Cumplimos nuestra promesa y lo hicimos marcando la diferencia, con transparencia, con responsabilidad, rindiendo cuentas. Hoy puedo ver a mi hija a los ojos y decirle que el sacrificio valió la pena. Goberné con honestidad y trabajé con todas mis fuerzas. Le doy las gracias a Dios por la bendición de servirles. Gracias por permitirme cumplir esta misión colectiva. Me llevo en el corazón el cariño que todos ustedes me han dado. Por ustedes soy un mejor ser humano y hoy más que nunca me siento orgulloso de pertenecer a esta gran ciudad. Trabajaré por mi ciudad siempre, desde donde quiera que la vida me lleve, convencido de que nuestro papel como ciudadanos es de proteger nuestra historia y nuestro futuro, caminando hacia adelante con firmeza, optimismo y orgullosos de ser dominicanos. Gracias, Santo Domingo.